Vamos con una historia realmente extraordinaria. Federico Perochena, alias el Loco Perochena, en la década de los 80, saltó a las primeras planas de la prensa por sus osados asaltos a las residencias más exclusivas de Lima. Fue detenido en espectaculares balaceras y en la cárcel arrepentido. Se hizo evangelista y prometió no volver a delinquir. Hace tres años, Tito Albites lo ubicó como agente de seguridad de una municipalidad chalaca ganándose la vida de manera legal. Sin embargo, esta semana volvió a ser detenido por la policía, acusado de liderar una banda de avesados delincuentes. Aquí, la historia completa del Loco Perochena. Y rezaban a las residencias más exclusivas de Lima, como Pedro en su casa. Se trataba de un grupo de avesados delincuentes armados hasta los dientes y venidos de los bajos fondos del Callao. Estas imágenes corresponden a la única reconstrucción televisada en el mismo lugar de la sala. El jefe de la banda era un sujeto de estatura mediana, que actuaba con esa feroz tranquilidad y dominio de escena, propios de un delincuente profesional. Un faite que logró sembrar el terror en los distritos de Miraflores y San Isidro. Un ladrón simpático, que acostumbraba a vestir y asaltar en ropa deportiva y a veces elegante. Afamado sujeto que actuaba con la precisión de una computadora, aunque con un lenguaje grosero y violento. Y esto, con las armas de fuego. Así era el terror de las residencias más exclusivas de Lima. Aquel delincuente capaz de estremecer solo con la lección de su nombre, a los más curtidos detectives de la época. Este temperamental y desafiante ladrón que se dio el lujo de robar dinero y joyas, nada menos que de la residencia del secretario general de la presidencia, era Federico Salvino Perochena López, conocido en el mundo del Ampa Limeña como el Loco Perochena. Se metieron aprovechando que el chofer estaba limpiando el automóvil y había dejado las puertas del garaje de par en par abiertas. Y entraron, asustaron un poco a la gente que había dentro, pero la única de la casa era mi mujer que estaba sola, con una hija mía muy pequeña, y procedieron al asalto. Y le exigieron que vaya directamente a la habitación, al dormitorio principal, para ver las joyas. Pero como las joyas no eran de ellas, sino de su madre, evidentemente ellas no sabían exactamente dónde estaban. Y fueron buscando en toda la habitación hasta que finalmente encontraron un cajón donde estas estaban. Y ahí hicieron esta selección y sacaron lo mejor, o lo auténtico, y se lo llevaron rápidamente. Sabían diferenciar, sabían diferenciar, habían aprendido eso, no debían diferenciar, y se llevaban las auténticas y las imitaciones, por más buenas que esas fuesen, las dejaban de lado. O sea, había pues cierto oficio en este mal oficio. Sus asaltos y robos cinematográficos bajo la modalidad de la monca, argot del influencial que no es más que robar casas de día. Trepándose por las paredes, ventanas o por la misma puerta, se publicaban en extensas páginas de los diarios más vendidos a principios de los ochentas. Chegaste a todo, era una especie de galanga, de lampa. En ese época me daban jóvenes que llamaban, se interesaban por él, y cuidaban sus hijos. Totalmente para la fuga, para lo que sea, ¿no? Era una especie de hombre que no tenía cicatrices, un hombre que no se enfrentó a galasos, que no tenía heridos en el camino, una cosa rara, ¿no? Era el hombre más buscado del país a inicios de 1982. Su cabeza estaba pedida por el propio presidente Belaunde, pues a sus 25 años, el loco Perochena había logrado robar collas y dinero de la casa del Girón Varela Tudela 285, en San Isidro, de propiedad de Lucila Escardo Aguirre. Una distinguida dama limeña, suegra de Víctor Andrés García Belaunde. Por entonces, nada menos que secretario general de la presidencia de la República. Bueno, ellos eran unos delincuentes muy avesados, que no usaban el maltrato para los asaltos, lo cual, de alguna manera, les facilitaba a ellos y a las víctimas este trance terrible, que es ser asaltado en su propia casa. Ellos usaban las puertas abiertas, ellos no rompían ningún tipo de cerradura, usaban las puertas abiertas dejadas por la gente de la propia casa, o por las trabajadoras del hogar, y se introducían a este hogar en horas, además, como el verano, a mediodía, donde generalmente nadie está en su casa. El escurridizo loco Perochena estaba con los días contados. Después de un paciente seguimiento, la policía logró ubicarlo en el 3032 de Quirón Ayacucho, en San Martín de Porres, en compañía de su conviviente. Después de una intensa balacera, lo capturaron. ¡Papá! ¡Ay! ¡No se ya! ¡No se ya! ¡Papá! ¡No se ya! ¡No se ya! ¡No se ya! ¡No se ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Adiós! 20 años después llegamos hasta lo que fue su último refugio en esta humilde vivienda respiró sus últimos aires de libertad en compañía del tristemente célebre luis garcía mendoza alias pilatos muerto en el motín del sexto en marzo de 1983 en este momento siendo dos y cincuenta y cinco de la tarde lo ha matado bajaron con la metralleta me dijo dónde están los rateros yo de morir no tengo miedo le dije señor sabe que tengo a mi hija que está en estado y le vaya a hacer daño lo que ustedes están haciendo escándalo la puerta está abierta porque tienen ustedes que subirse al techo y estar haciendo problemas bájense le dije yo no tengo a nadie y él pero chena corrió y lo agarró a mi nietecito que tenía pues cinco años así y lo abrazó y dice cuando ellos lo apuntaron hoy te matamos le dije acá estaba le dijo le dijo yoyín y le mentó la madre al perochén del pico y lo agarró le dijo mátenme a mí pero a mi hijo no de ahí lo sacaron pues lo esposaron y lo sacaron y el carro de quién es de él le dije él a traer y por qué lo llevan hacia el teniente teniente es esto es ratero de alto bueno doña marina mendoza oliva nunca imaginó que su sobrino luis garcía mendoza pilatos ya que el joven atento y bonachón que se hacía llamar federico rodríguez y que fungía como teniente del ejército a quienes buenamente los había acogido y su vivienda eran los delincuentes más buscados del país por esos días el loco perochén aconcedió una entrevista al periodista alfonso paella tuesta en los ambientes de la entonces policía de investigaciones del perú hasta qué edad estudió usted hasta segundo año de primaria donde estudió usted en un colegio de san miguel y qué recuerdo tiene usted del colegio usted fue un buen alumno o un mal alumno bueno nunca fui un buen alumno porque un problema de conducta o problemas de aprendizaje problema de aprendizajes y porque bueno no tenía mis útiles completos y no podía estudiar bien eso es lo que me incomodaba a qué edad entró usted a la cárcel a la cárcel grande no es cierto sí a los 18 años a los 18 años por qué nuevo contra el patrimonio meses después el loco perochena y pilatos serían condenados a nueve años de cárcel y enviados al penal de luna no nos conocemos si yo soy que te hizo tu propaganda si vino ya ahorita te mando si vino si no mira mírame mírame pajarito hasta que acá ya te vas a ir a la calle hace tres años indagamos por las más mentadas y peligrosas calles de los barracones del callao barrio donde se hizo delincuente al lado de pilatos y lo ubicamos convertido en agente de seguridad de la municipalidad de la perla con corbata elegante pero peinando canas y más acabado federico salvino perochena lópez el terror de las residencias estaba allí dispuesto a seguir en este difícil pero no imposible camino de la reinserción a la sociedad pocas personas como ellos que tienen buenos principios humanos que saben del sufrimiento de la persona que sale de una prisión porque todos nos delinquimos por solamente porque nos gusta sino por alguna necesidad pero bueno para mí es hora de sentar cabeza ya no quiero más con ese campo delictivo su vida había cambiado desde enero de 1999 fecha en que recobró su libertad después de purgar una condena de cinco años por un homicidio que él admite haber cometido en defensa propia ya pagué mi culpa a la sociedad no le debo nada nada y quiero que la sociedad me deje en paz como lo está haciendo no me molesta nadie porque no molesta nadie perico como lo llaman sus amigos entre ellos el alcalde de la perla víctor albrecht que le dio la oportunidad de un empleo nos contó con lujos y detalles algunos de sus espectaculares atracos como como fielas en la selva vendiendo nos cantábamos al acecho al acecho no se nos pasaba ni una entiende por ejemplo paño con mi casa lo cambió otro y yo para un poco por todo lado para que no estamos con muchachos para tener otras ya como ella y terminamos de trabajar acá por ejemplo y ahí en esquina había un gasto que estaba de ganado y como sabíamos que habíamos dejado la gente al lado de su hijo que había comenzado a olvidar los más agresivos oscuros y violentos códigos de honor de la delincuencia y se encaminó por el sendero del bien e hizo esta promesa ya no vamos a volver a salir a pasar jamás se lo prometo en el médico gracias esta semana en la noticia de su captura lo que fue urgente prometiste nunca va a volver a cometer un delito que pasó Federico Federico que podés decir a tu favor Federico aguantita aguantita aguanta aguanta que no hay dinero y loco la loco y loco 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 Pero Chena, ¿qué pasó? Hace dos años hablamos, ¿te acuerdas? Federico, hace dos años prometiste no volver a cometer ningún delito, ¿qué pasó? ¿Pero qué puede decir a tu favor, Federico? Pero Chena, ¿qué pasó en este caso, pero Chena? Cuéntame. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué se está utilizando? ¿Pero por qué? Dime. ¿Por qué? Porque está parado en un esquino debiendo con él. ¡Fogados! ¡Fogados! ¿Y por qué lo están acusando, señor? ¿Por qué tendrían que mentir? ¿Quién está mintiendo? ¿Por qué lo están acusando? ¿Quién está mintiendo, pues? ¿Por qué lo acusan, señor? ¿Ustedes no son los que mienten? ¿Qué me están sacando de riesgo? Que estoy mintiendo, ¿no? ¿Estoy mintiendo? Ustedes han probado... Ustedes la policía lo ha capturado, señor. Simplemente porque hay una casa donde hay dos caros robados y yo pasaba por ahí. ¿Ustedes han probado? ¿Ustedes han probado que yo se ocupaba? ¿Usted desconocía eso, señor? ¿Usted desconocía que los vehículos eran robados? ¿Usted no tenía nada que ver con eso? Yo le conocía a todos. Yo le conozco a todos, señorita, hasta el momento. ¿A esas otras personas que han detenido junto a usted? ¿Usted no las conoce? No los conozco. No los conozco. ¿Qué hacía allí, señor? ¿Por qué? ¿Qué hacía allí, señor? Ese es mi barrio, señorita. Yo vivo por ahí. Ese es mi barrio. Yo vivo por ahí. ¿Usted por qué distorsiona las cosas? Pero Chena. Pero Chena las andazas de antes. Pero Chena nuevamente al delito. Pero Chena fue una nueva banda. ¿Por qué? Si todavía no... Ustedes no saben ni por qué estoy acá yo, sentado. Por eso queremos que nos lo diga usted, señor. Federico, Federico, ¿te acuerdas de mi historia? Pero ¿por qué este daño de sacarme toda la prensa? ¿Por qué? Federico, Federico. ¿Por qué, dígame usted? Federico, Federico, mírame. No sé. No, yo le estoy haciendo una pregunta a usted, pero... Federico, mírame acá, Federico. Somos amigos, Federico. Federico, ¿te acuerdas que hace dos años conversamos? ¿Te acuerdas de mí, Federico? Federico, ¿qué me podrías decir tú en este momento? Ojalá Dios tenga misericordia de tu arma, hermano. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Ojalá Dios tenga misericordia de tu maldad. ¿Por qué maldad, Federico? Porque me estás haciendo un daño, hombre. Yo no estoy haciendo un daño, Federico. Mira todo esto que está acá. Federico, pero yo no tengo la culpa de que tú estés detenido en este momento. Según el parte policial, desde hace algún tiempo, la casa del Quirón Jorge Lizarve, 176, en el Callao, era objeto de un paciente seguimiento por agentes de la división de robos. Es así que el pasado domingo 24, la policía intervino en inmueble y detuvo a Benjamín Fermín Lino Bravo, de 45 años, alias Benko. Luis Alberto Flores Meix, de 49 años, alias Benko. Ambos, con prontuoso prontuario policial. Y para sorpresa de los agentes, encontraron a Federico Salvino Perochena López, de 46 años. En el inmueble, la policía encontró dos automóviles robados, placas falsificadas, y otros objetos con los que, según la policía, lograban facturar las cerraduras de puertas y cortar barrotes de las residencias. Pero, ¿qué fue de Perochena desde marzo de 1999 a la fecha? Cuentan algunos amigos que, a cierto día, un grupo de delincuentes asaltó el municipio de La Perla, y se apoderó del dinero correspondiente al pago de planillas de los trabajadores. Y Perochena, fue sindicado como el sospechoso y despedido inmediatamente. Es así que llegó a trabajar al municipio del Callao, en abril del año 2000. Bueno, era una persona que paraba por acá, en la esplanada de la municipalidad, y, bueno, hacía algunos trabajos, una limpieza de carros, y un día se me acercó a pedirme que ya no quería ser, mendigar más, y quería merecerse un trabajo. Fue así como lo propuse para que me apoyara un poco acá, como seguridad. Puesto que nunca desempeñó, porque no requería yo seguridad, sino que quería, pues, darle la oportunidad para poder rehabilitarse. Hace 15 días, Perico solicitó el adelanto de sus vacaciones, argumentando que ese tiempo lo dedicaría íntegramente a su hija de 19 años, que regresó al Perú para conocerlo, después de 18 años. Sin embargo, cuando el pasado martes la televisión emitió estas imágenes de un perrochena desagiante y agresivo, nadie lo podía creer. Yo no lo creo así. Me parecería muy difícil tener que admitirlo. Si tuviera que poner mis manos al fuego, por él lo haría. Confío plenamente en él, sé que él no me ha defraudado. No creo que lo necesitara. Él tenía un sueldo acá. Estaba haciéndose merecedor a él, y precisamente ahí él ha entregado a su esposa las últimas tres constancias de pago para que pueda presentarlo y justificarlo de alguna manera en que él estaba trabajando. Fuimos en busca de su esposa Verónica, de 19 años, en el populoso barrio de Gambeta Alta, pero la casa que ocupaba con Federico y su hija de año y medio está desocupada. Algunos vecinos dijeron que Verónica se fue de la casa al enterarse de la captura de su esposo. Unas cuadras más abajo, ubicamos a David Perochena Rojas, hijo de Federico. ¿Cómo te enteraste que está de nuevo detenido? Salió en la televisión. ¿Qué pensaste en ese momento? Nada. ¿Nada? ¿No te dio pena? ¿No te dio cólera? ¿Normal? Sí. El jueves último, Federico Perochena López fue trasladado al penal de Lurigancho, detrás de donde salió por última vez en enero de 1999, después de purgar una condena por homicidio. El penal que lo visitó por fuera en marzo de ese año para comprometerse nunca más volver, pues en realidad se había reinsertado a la sociedad. Pero por esas cosas del destino, hoy está de nuevo allí, en alguna celda de ese hacinado centro penitenciario donde pasó 23 años de su vida, esperando una vez más que la justicia lo sentencie o absuelva. Increíble, y todavía hay gente que pone la mano al fuego por él. Eso realmente es una suerte. Vamos a ver cómo termina esta historia. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una pausa.